Cantantes que solo tuvieron un éxito Son By For A puro dolor fue el éxito que los catapultó a la cima Pero tanto fue la fuerza de la catapulta Que hasta el día de hoy no los volvimos a encontrar en la escena musical Mentira, Son By For aún existe pero solo interpreta música católica Sai, este rapero surcoreano se convirtió en una tendencia mundial con su éxito Gangnam Style Y es que diganme ustedes que no hicieron el pasito del caballo Pues yo sí lo hice Bueno, de este cantante se sabe que ahora se dedica a representar a otros artistas Como quien dice, se convirtió en manager Las Kepchun Por Dios, ¿y quién no hizo el baile de las Kepchun no volvieron a sacar un hit como este? Así que últimamente han vuelto a realizar giras cantando su único éxito Muy triste Gustavo Lima Y recordando el pasado tenemos a Gustavo Lima con su éxito Balada Y si no te suena el nombre te lo recordaré de la manera en que lo hacía Neymar Gustavo Lima Gustavo ha cambiado solo su aspecto físico y aunque sigue en la música, la verdad no la ha vuelto a pegar Eddie Lover Te pregunto, ¿perdonarías a alguien si te dedica esta canción Perdóname? Bueno, hace algunos años este era el tema perfecto para pedir disculpas Lastimosamente, Eddie Lover no logró que otra de sus canciones se hicieran famosas Y hoy solo se dedica a la música religiosa Jeremías Y si tenías una cita, la canción del venezolano Jeremías era perfecta para la ocasión Y qué tal cuando lo vimos en la novela de mi gorda bella Por Dios, ese día me derretí de amor Hoy tiene más edad y aunque no ha vuelto a tener relevancia, está hecho todo un papucho Andy y Lucas Disculpen, es que esta canción me mata Y quienes la interpretaron fueron el dúo español Andy y Lucas Y se llama Tanto la quería A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Y aunque el dúo trató de mantenerse a pesar de no lograr más hit Recientemente anunciaron que para este 2024 se van a separar Qué pesar Proyecto 1 De seguro escuchaste el hit está pegado o el hit el tiburón Bueno, la agrupación Proyecto 1 son los intérpretes de estos temas Y aunque todos nos lo gozamos Hoy la agrupación existe solo como una empresa Y sus cantantes ya no son los mismos que nos ponían a bailar Por lo que se les ha dificultado volver a pegar Jace Blum En el 2004 esta artista sacaría el tema You're Beautiful Y desde entonces no volvió a pegar una canción Pero algo que lo hace reconocido es que fue uno de los pocos artistas Que se ofreció para ir a la guerra de Kosovo en el 1999 Melody Con tan solo 10 años el baile del gorila de Melody fue la sensación Y aunque trató de pegar otro éxito Estuvo cerca con la canción La Pata Negra La verdad es que no pudo Hoy la artista tiene 34 años Y aunque está en el mundo de la música Está bastante ocupada en su nueva faceta de mamá Latin Dreams La canción Quiero una chica es un tema que no hemos podido olvidar Y los causantes de este éxito fueron Latin Dreams Mismos que se internacionalizaron gracias a este tema Pues no pegaron otro más Lastimosamente después de la muerte de su manager Fueron amenazados y les tocó irse de su país Colombia Cumbia Kings Esta banda que nos puso a bailar con éxitos como Chiquilla y otras más Fue creada por el hermano mayor de Selena Quintanilla Lastimosamente un desacuerdo legal entre los integrantes acabó con todo entre ellos Macano y Yo Zenit ¿Y quién no recuerda a Macano con sus temas como? Pues al lado de Yo Zenit Lograron un éxito llamado Su nombre en mi casa Y aunque los dos artistas lo siguieron intentando de manera individual No pudieron pegar otra canción como esta Hoy el panameño Macano sigue en la música y luce de esta manera Mientras que Yo Zenit dio a luz a un hermoso bebé Master Boy En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar Y a comenzar el toque toque por la puerta de atrás ¿Recuerdas esta canción tan romántica llamada La Quemona? Pues fue el éxito más sonado de Master Boy Tanto así que en la actualidad muchos aún la bailan Ay Master Boy, ¿por qué desapareciste? Tele, tele, tele papi Tele, 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 papi Tele, tele Rx1 Sin duda el tema Carita Bonita es Así como hizo volar a estos artistas También los hizo separarse El dúo se terminó y dejó como recuerdo un único hit Dios, porque todo lo bueno se tiene que terminar Tony Dice La melodía de la calle fue el culpable de que todos quisiéramos tener un doctorado en el amor Pues este tema tan especial hizo saltar a este artista hacia la fama por un largo tiempo Y aunque todavía está en la industria de la música Tony Dice no la pudo volver a pegar Y en la actualidad es un anónimo punto com Los ilegales Los ilegales Este cuarteto tropical tocó la miel del estreno con su éxito La Morena Pero después del fallecimiento de uno de sus vocalistas Pareciera que la desgracia se quedó con todo el grupo Pues imagínense que después Tres de sus músicos también fallecieron en un accidente automovilístico Tristemente el mismo destino No dejó que alcanzaran otro hit musical Peter Languila ¿Recuerdas el baile de Peter Languila? Bueno, este sí no lo voy a hacer Mentira La canción Este es el estilo de Peter Languila Fue un temazo tan popular que se viralizó tanto Que alcanzó al primer lugar en YouTube Lastimosamente su intérprete no logró más éxitos La Toxicosteña Esta peculiar artista lanzó una canción que habla de la infidelidad Por eso al ser un tema muy controversial Era normal escucharlo en cada esquina en su momento ¿Cómo Mata llega, Mata llega, que acá está el tuyo con una loba? Mata llega, Mata llega, que acá está el tuyo con una loba? Ay Toxic Trata de sacarte otro tema que vuelva a pegar Para ver si por fin dejan de apodarme Mata Yuranis León Porque somos la Sailor Stout La Sailor Moon La Sailor Moon 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 Y por último tenemos a la esposa de Mr. Black Misma que sacó públicamente el tema Sailor Moon Este hit alcanzó la fama Y aunque muchos se burlaban de ella Buen dinero que se hizo con la canción Obviamente Yuranis no pegó otro tema Pero todos recordaremos siempre a la Sailor Moon